Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! Para ti signo de Virgo esta semana te dice el mensaje de los ángeles que vas a vivir milagros muy importantes. Van a suceder milagros en tu vida que te van a dar una paz, una tranquilidad y una satisfacción personal. Deja que estos milagros lleguen a tu vida. Pueden llegar por medio de visiones, por medio de cambios inmediatos en el trabajo, en el hogar, cuestiones que tú habías estado esperando desde hace mucho tiempo. Van a empezar a llegar esta semana a lo largo de tu vida y se van a manifestar incluso sanaciones que tú habías estado esperando para ti o para algún ser querido. Esta semana vienen esos milagros. Dale la oportunidad de que lleguen a tu vida. Toma una vela o veladora blanca invocando al Espíritu Santo, al ángel de los milagros para que actúe en el caso preciso que tú lo necesites. En el negocio, en la prosperidad, te dice el ángel de las bendiciones. No hay de qué preocuparse. A lo largo de esta semana van a estar llegando bendiciones a tu negocio, a tu trabajo, a tu prosperidad. Dinero que ni siquiera estabas esperando va a empezar a llegar a tu vida. Dinero que había estado atrasado. Vas a empezarlo a recuperar. Viene la apertura de algún préstamo que tú hayas solicitado. Se te va a dar e incluso vas a tener la sensación de que el dinero te está rindiendo más de lo que te rendía las semanas anteriores o los meses pasados. Vienen bendiciones. Esas bendiciones disfrútalas y agradecelas. En el amor, te dice el ángel de la armonía, ha llegado el momento de que todo lo pongas en una armonía, en un balance. No todo es para el amor. No todo el tiempo es para esa persona a la que acabas de conocer. Date el tiempo de poner tus emociones en una balanza y de que todo esté en armonía. Trata de conocer a la persona que el universo te está dando la oportunidad nuevamente en el amor que ha llegado a tu vida. Trata de conocerlo. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio o de conviviendo con alguien bajo el mismo techo, te dice el ángel de la armonía que ha llegado el momento de que externes todas y cada una de las emociones, todo ese amor que tienes, todo ese cariño. Demuéstralo con tu pareja para que empieces a estar en un estado armónico, de amor, de paz, de comprensión y de tolerancia. Si estás en un periodo de soltería, te dice este maravilloso ángel, que no te preocupes, todo es una armonía en tu vida. Hoy es importante, es necesario que estés soltero o soltera para que aprendas, analices, medites de todo lo que has vivido en la cuestión del amor y que cuando el universo te dé nuevamente la oportunidad, pues no cometas los mismos errores o las mismas prácticas que venías haciendo anteriormente. Hoy, esta semana, vas a trabajar con el acuerdo número 2. El acuerdo número 2 nos dice no te tomes nada personalmente, ámate y respétate. Así de simple, ámate y respétate. En la prosperidad, tu número de la suerte es el 3, tu día de éxito y prosperidad es el martes y el color que te va a dar esa armonía en tu ser, en tu entorno, es el color naranja en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas y comentes los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.